Un joven de 16 años falleció durante una manifestación opositora en el estado venezolano de Carabobo. Con su muerte asciende a 92 la cifra de víctimas mortales de la ola de protestas, que sacude al país desde hace tres meses. El Ministerio Público escribió en Twitter que designó a los funcionarios de la Fiscalía Vigésima de Carabobo para investigar la muerte del joven. Los diputados opositores Ángel Álvarez Gil y Marco Bozzo identificaron a la víctima como Rubén Darío González y aseguraron que falleció producto de un impacto de bala. La oposición venezolana convocó para el martes de esta semana un nuevo corte de vías como forma de protesta contra el proceso constituyente impulsado por el presidente Maduro para redactar una nueva carta magna, lo que arrancará con unas elecciones fijadas para el 30 de julio. El denominado trancaso por la libertad registró incidentes en varias ciudades. El trancaso es el corte masivo de calles y se ha alzado como otra forma de protesta que la oposición combina desde hace 100 días con multitudinarias marchas, por lo regular reprimidas por la Guardia Nacional y otros cuerpos policiales.